Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, masherita, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es robado y blam Y donde esta mi gente, me fue muy el atento Y donde esta mi gente, si, 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 si Esquino, esquino, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, si, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo allí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando y rompiendo Y donde esta mi gente Me fue la pucha en la tente Y donde esta mi gente Un, dos, tres, vamos No, 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 no No, 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 no Gracias.